En su fase final están las Olimpiadas de Matemáticas 2023. 45 estudiantes, excelencias académicas de noveno grado de secundaria del país, se disputan el primer lugar para representar a Nicaragua en las Olimpiadas Centroamericanas. A ellos los números y ecuaciones se les hace facilito. Pues me siento muy orgullosa, sobre todo de mí misma, me doy cuenta de que todo el esfuerzo ha valido de la pena y sobre todo nerviosa. Sí, me han estado alentando para que pueda lograr este objetivo que tengo de ganar, pues si no, no importa, pero que se acotó con el esfuerzo y por eso me vine preparando. Para nosotros es una victoria más en el ámbito educativo, retomar el tema de las Olimpiadas Matemáticas, ya que este es un tema de prioridad para la educación, para la básica y media y para la educación en general. Porque no solamente es un equipo de muchachos que se preparó para resolver problemas matemáticos, se aprende a resolver problemas matemáticos para estar listos a resolver los problemas de la vida. ¡Gracias!